Una capela No sé si soy bueno o soy mal Si soy alguien que te pueda querer Tanto que la luna se alteré Y los cielos no me quieran ni ver Que se lo diría amor Del miedo que me tienen por ser Un hombre que se atreve a Por el fuego de mi amor ¡Ajol! 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 No puedo seguir Buscando tu amor No puedo mentir No puedo mentir Y ocultar lo que siento Intento vivir Sufriendo bajo esta silencio ¡Ajol! ¡Ajol! De nuevo por ti Me hundo en un entorno ¡Ajol! 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 Que estáis lejos Te deseo como el aire En el aire de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis versos Pero en el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Sufriendo por ti Me pierdo en un mar de dudas Me mata este dolor Me ahoga mis lágrimas mudas Y pades cada noche mi cuerpo y mi alma Afechar en mis ojos Antes que pierda la calma No era oficio de lo de tus labios Y ahora que estás lejos Debes serlo como el aire En el aire de tu cuerpo Tú eras oficio de lo de tus labios Y ahora que estás lejos Yo te deseo como el aire En el aire de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mi beso Pero en el aire permanece Pedro, sin nh Antwort Cuando te desped吗 Mira Mira Mi voz Mira 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 Mi voz Ahora está bien bueno De acuerdo Gracias